Os decía que desde Portugal hablaban de 20 millones de euros. Bien, hay un periodista que en el día de hoy ha subido la cotización a 32 millones de euros. Almur, como pretenderás, ¿qué quieres que te diga? Todo lo dice Uriah, es que, tío, de verdad, todo lo dice Uriah, todo lo dice Uriah. Macho, hay más medios también que hablan, ¿eh? O sea, de verdad, me tenéis un poco cansado. Todo desde Uriah, todo desde Uriah. Ay, Dios mío, macho. No queméis tan rápido a la gente, yo creo que le va a venir mal, tío, se va a quemar muy rápido. Bueno, gente, dicho esto, dadle a like, dadle a like, después de mi bordería, dadle a like, suscribirse. Y lo que queráis en los comentarios. Venga, listo está. Ha salido una información en Turquía. Ha salido una información en Turquía. De que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a hacer una oferta por Ferdi Cadioglu. ¿Quién narices es Ferdi Cadioglu? ¿Juega en el Fenerbahce? ¿Es lateral zurdo? Por cierto, algún día habrá que hablar de Galán. Habrá que preguntarle a la gente... Habrá que preguntarle a la gente por Galán, ¿no? Habrá que hacer alguna llamada y preguntar por Galán. ¿Qué es de Galán? ¿Qué se va a hacer con Galán? Necesitamos que salga cuanto antes el bueno de Galán si no va a contar con ningún tipo de importancia en el Atlético de Madrid, ¿no? Bien. Ferdi Cadioglu, lateral izquierdo. 24 años, 21 millones de valor. Está jugando la Eurocopa con Turquía. Y es del Fenerbahce. Bueno, fumada, la fumada, la fumada mía que me entra es los emisarios del Atleti y los emisarios del Fenerbahce aprovecharon las reuniones por Soyuncu para poder hablar con este men, ¿no? Bueno, fumada esa parte, fumada esa parte, hoy en este podcast, ¿vale? En este podcast de el periodista Castells Duncan. Bueno, es que lo tengo traducido... Espera, 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 espera. Lo tengo traducido al español y... No, no. Duncan Castells. Duncan Castells, ¿vale? Porque era Castillos de Duncan, ¿sabes? No le voy a llamar Castillos de Duncan. Duncan, Duncan Caster. Hablaba con Guillem Baragué de que el Benfica ofrece 32 millones de euros para fichar a Joao Félix, procedente del Atlético de Madrid. Que el precio le permitiría comprar el 50% de los futuros derechos de transferencia del internacional portugués, ¿vale? Las cláusulas vinculadas al rendimiento aumentan el porcentaje. El Barça no puede igualar la oferta. El Aston Villa está interesado. Ya hablaremos de la Aston Villa. Hablan también de que Manchester United y Chelsea están entre los equipos que también podrían entrar en esa puja por el bueno de Joao Félix. Pero yo tenía por aquí, yo tenía por aquí un tuit que me mandó Jaime, que lo he debido de borrar, sobre la explicación, aparte de, la explicación, aparte de, si esto me lo has mandado ahora, ¿no? Aparte de esto, aquí, aquí. Vale, vale, pero esto va para el otro vídeo. Vale, esto va para el otro vídeo. Bueno, luego lo explicaré, luego lo explicaré entonces. Pero vamos, suben la apuesta por Joao Félix hasta los 32 millones de euros. Cosa que, bueno, me parece, la verdad, bastante, bastante raruno, ¿no? Bastante raruno, y siguen la gente de Cataluña, la gente de Cataluña poniendo artículos. Por cierto, con el título cambiado otra vez, ¿vale? Artículo en la web, artículo en la portada, artículo en la web, crece las dudas con Joao, artículo en la portada, Joao Félix más difícil todavía. Por cierto, darle a like en YouTube, por favor, gente. Estaría interesante que le dieran like. Joao Félix más difícil todavía. Javi Miguel, gran periodista de Barcelona, habla de que la decepcionante Eurocopa de Joao, su alta ficha, no ayudan al delantero en su reto de seguir, ¿vale? Deco fue a Oporto para explicarle la situación a su agente Jorge Méndez. Cuidado, ¿eh? Ahora mismo nadie en el Barça se atreve a garantizar que Joao Félix seguiera un año más. Cuidado. El propio Deco viajó a Oporto hace unos días para reunirse con Jorge Méndez, el agente de los dos Joao's. El director deportivo le hizo ver el representante de las dificultades que tiene el club para mantener a ambos jugadores por el tema del fair play. Y el exceso de masa salarial sigue siendo elevadísimo, por lo que a día de hoy es totalmente imposible asumir la ficha de tanto Joao Félix como Joao Cancelo. Pero dicen por aquí, ¿eh? Félix cobra casi 9 millones de euros. Yo, hasta lo último que sabía el año pasado era que renovó y se bajó el precio a la mitad. O sea, se bajó más de la mitad hasta los 3 millones. Esto es mentira, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza. 9 millones de euros no cobra. Cobra 3 y medio, creo. Por eso decíamos nosotros, oye, no importa, no importa que se quede en la grada si 4 millones no son nada o 3 millones no son nada. Joder, cómo fuman, ¿eh? Cómo se fuman unos canutos tremendos, ¿eh? Se fuman unas trompetas del tamaño de la Torre Eiffel, ¿sabes? Madre mía, a día de hoy Cancelo es más y prioritario que Joao Félix. Hans y Félix entiendo el fichaje lateral cuando estaban en el banquillo del Bayern y de Joao Félix también, ¿no? Ante la complicadísima situación, dicen por aquí, nadie en el club se atreve a asegurar que los Joao vestirán de blaugrana. Habrá que esperar cuál es la actitud y las necesidades de Joao Félix. En Portugal hablan abiertamente de una oferta a la baja por parte del Benfica para asumir el 50% de la ficha. No es mala eso. Es que a mí no es mala, pero insisto, ¿vale? Nos hablaba el compañero de 32 millones. 32 millones. Me parece una auténtica burrada. No, o sea, yo creo que no somos conscientes de lo bueno que sería que esa noticia fuera real. O sea, no somos conscientes de lo bueno que sería que esa noticia fuera real. 32 millones nos vendrían de locos, pero de locos, ¿no? Pero bueno, ha aparecido el que tenía que aparecer, ¿no? Nuestro amigo Medalleta, nuestro amigo David Medina, que habla de esto. Interés que viene del año pasado, pero sin oferta en firme. ¿Vale? El Benfica tiene interés en sus servicios, no ha habido oferta y valoran al jugador en los más de 40 millones que apuntan en Portugal. Por eso, por eso, por eso, a mí lo de los 20 millones, a ver, me parece una buena oferta. Y ya, estando desesperados, es que diría, llévatelo. O sea, llévatelo, llévatelo. Si la semana que viene le va a dar alguna neura o la temporada siguiente le va a dar alguna neura y lo vais a tener que vender, llévatelo. No pasa nada, no te preocupes, llévatelo, no hay problema. Y si lo vendes, pues el 50% para el Atleti. Pero me cuadra más lo de los 32 millones y medio. Sí, Piniponchi, han dicho 32 millones y medio. La última noticia que hay es 32 millones y medio por el 50% de los derechos. Me cuadra más 32 millones y medio, ¿eh? Me cuadra más. Antes del 11 de junio sería ideal. Lo dudo. De todas formas, Joao no volvería el 11 de junio, ¿eh? Volvería, pues te diría, a finales de julio o cosas así. Te diría. Se ha convertido en un laberinto el tema de Joao Félix. Como pasó en 2023, han invitado a la discordia. No es otro que el Benfica. En este caso restan más de 60 millones del traspaso una vez que han pasado 5 años de su firma y falta otro lustro para llegar al fin del contrato. El Benfica le quiere, hace un año, ojo con esto, ¿eh? Tras las calabazas del Chelsea y el PSG. Porque tiene Luis Enrique y le dieron calabazas, ¿eh? El club del IBOA permanecía atento y ahora vuelve a estarlo una vez más. Pero claro, sin oferta formal, ¿no? No hay constancia de que haya oferta. Pero sí la hay de que es uno de los objetivos del Benfica para este verano. Bueno, se habla de una propuesta de 20 millones por el 50% del pase, en Inglaterra suben a más de 30, que me puede cuadrar más, que de llegar finalmente sería rechazada por insuficiente. Ojo a esto. Sería rechazada por insuficiente. Esta gente, a ver, lo entiendo, ¿vale? Es relativamente poco, ¿no? Lo de el tema de los 20 millones. Pero, ostras, a mí si me llegan con 30 millones por el 50%, se va facturado, ¿eh? 20 a lo mejor es poco. A ver, me parece una muy buena noticia que ya se vayan poniendo cifras y todo, ¿eh? Consideren los despachos que es un precio que no se ajusta al valor del mercado del futbolista. A ver. Tío. ¿Cuánto tiene de valor de mercado este men? A ver. Hola, hola, hola. Transfermark. Ah. Ah. Vale. Ah, vale. Qué caída, ¿eh? Caídas hidral, ¿eh? Ah, vale. O sea, 30 millones de... 30 millones de euros, por decir... O sea, 20 millones de euros por un valor de mercado de 30 millones de euros no se ajusta a lo que... Vale, ok. Vale. No se ajusta a su valor de mercado, que es 30 millones de euros, ¿no? Ah, ok. Y que si realmente van a por Joao, tendrán que apostar más fuerte. Algo que no hicieron hace un año cuando arrancó este nuevo culebrón de Joao Félix. Y que de momento no han hecho... Ojo con esto, que Molina... Eh, Molina... Medina no da punta de sin hilo. Todavía... Que diría que haga una canción. Todavía... Cuidadín. Cuidadín con lo que pueda venir con el tema de Joao Félix. Cuidadín con lo que pueda venir con la canción.